Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen en fin abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? Para qué esperar a que las cosas vengan por su propio pie. Si al final es el mismo para todos, no mantente en pie. Rafas Cartier, capitalismo a cien. Consumes porque asumes que lo que te mata no te hace más fuerte. Pero si te hace bien y bien me siento cuando pienso en aquella vez. No salió cara, sino cruz, dulce, dulce. Pasando mi cara, dulce. Se acaba de llenar algún día como Miguel. No se en el resultado de la sangre de tu ser. Corre, corre, y corre, y corre. Corre, la luz acapara todo lo que ves. Humo, mala merda, toda la mierda. Magia borracha. Desaparece la de 1, 2 y 3. eso ya llegará en el momento que tú quieras lo mismo si eres la fiera y vivir no aporta poder ser tranquilo la tierra y esperamos que quieras si se quiere, no me quieras si te quieres que tú mueras, que tú mueres oh, 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 oh oh, oh, oh